Julieta, yo soy Yuli, ¿cómo están? Ay, Lidio Olave. Te mando muchos besos, cariño, y gracias por estar ahí siempre. A veces creo que te conectas primero que yo. Estás ahí como siempre. Muchas gracias, cariño, por estar. Te mando un abrazo fuerte para Bahía Blanca, ¿no, Mari? Bahía Blanca, Argentina. Gracias, mi amor, muchas gracias. Bueno, miren, ya tengo por aquí listo el material. Tengo un arito metálico de 20 centímetros de diámetro y tiene aquí en el centro, por supuesto, el soporte para poner el casquillo o la base del bombillo o de la bombilla, no sé cómo le dicen en sus países, cada uno. El aro es de 20 centímetros y he puesto 42 cuerdas de un metro y medio cada una. 42 cuerdas de 3 milímetros, de un metro y medio cada una. Y vamos a hacer una lámpara. Vamos a hacer una lamparita que con este aro metálico la pueden usar tanto para colgar, por ejemplo, en una esquinita de la habitación o la pueden poner también en una lámpara. Esto te permite cualquier opción porque es una lamparita pequeña. Entonces, bueno, por aquí está Mari, por supuesto, para leerles los mensajitos. Y yo voy a comenzar a trabajar en este diseño. Recuerden, un aro metálico de 20 centímetros de diámetro y 42 cuerdas de un metro y medio cada una. Y vamos a trabajar tres nudos, tres, dos, uno. Miren que las tengo ya separaditas en nuditos. Y mientras yo hago esto, Mari lee los mensajes. Hola, buenas tardes. Chicas conectadas a nuestro viernes macramero. Por supuesto, ya saludamos a Lidia Olave, siempre inaugurando nuestra mensajería. Gracias, cariño. Luego sigue Laura Altamirano. Laura, mi amor, cuánto tiempo. Laura es una de mis queridas amigas macrameras desde los principios de este canal, cariño. Tenía mucho tiempo y siempre de las primeras que se conectaban en los viernes macrameros. Ha estado ausente, pero me alegro mucho tenerte por aquí de nuevo. Bienvenida, cariño. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Dulce Morales, hola y bendiciones. Saludos desde Guatemala. Gracias, cariño. Un abrazo. Lizbele, saludos. Dios los bendiga desde el sur de Carolina. Muchas gracias, cariño. Un abrazo. Ángela Calle, hola chicas. Saludos desde Medellín, Colombia. Dios las bendiga. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Ana Lizbeth, da Polonio. Hola, Yuli. Saludos desde Chile. Saludos, cariño. Muchas gracias. Fíjense lo que he hecho. Tres nuditos, dos y uno en el centro. Y esto lo vamos a repetir con toda la vuelta. Recuerden que estamos trabajando con cuerda de un metro y medio. Y hay en el aro, cuarenta y dos cuerdas. Seguimos. Nancy Ochoa, hola, buenas tardes. A todos los macrameros. Dios las bendiga siempre. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Alexia, saluda con el emoji de la reina. Saludos, cariño. Marta Chica, buenas tardes. Yuli Mari, saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos, cariño. Muchas gracias. Cecilia Ponte, gracias. Gracias a ti, mi amor. Un abrazo. Analima, buenas tardes. Desde Río de Janeiro, Brasil. Gracias. Analimia. Analima. 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 Un abrazo, Analima. Silvia Muñoz. Hola, Yuli. Hola, Mari. Saludos desde Argentina. Saludos, amiga. Muchas gracias. Selma Díaz. Saludos desde Uruguay. Saludos, cariño. Buenas tardes para ti. Gladys Cole dice, saludos desde Israel. Saludos, guau. Yo creo que esta semana sí nos cambian la hora, Mari. Creo que ahora para fin de mes nos cambian la hora. Igual ya saben que la semana que viene, no sé si vamos a estar una hora antes o una hora después. Activen la campanita. Activen la campanita para que reciban la notificación cuando estemos conectadas. Y denle like, que hay ciento y pico de personas conectadas y solo hay menos de veinte likes, Mari. ¿Qué te parece? Bueno, todos a ver si lo hacemos todos juntos. Todos al mismo tiempo. Like. Quiero ver de veinte a cien en un solo instante. Vamos a andar ese corazoncito, ese dedito encima del corazón. Ya saben que los enlaces de mis tutoriales los pueden compartir en su Facebook. Si ustedes creen que hay alguien en su Facebook que le gustaría aprender algo de lo que yo tengo en el canal, pueden compartir los enlaces en su Facebook. Tienen toda la libertad de hacerlo. Mientras llegue a más gente, yo estoy feliz. A través de los tutoriales de YouTube, a través de los tutoriales de Facebook. Que cada vez seamos más macrameros en el mundo. Haciendo nuditos, nudos. Nos unen los nudos en el mundo. Nos unen los nudos. Los nudos en trabajar con pasión, en hacer algo que nos gusta, que nos relaja. Que entramos en un espacio meditativo cuando empezamos a diseñar. Mucha gente lo hace no por emprender, sino porque les relaja realmente hacer nudos. A toda esa gente me encantaría llegar. Así que pueden compartir mis videos, lo que ustedes crean que les va a gustar, en sus redes sociales. Tienen toda la libertad de hacerlo. Noemi Curbelo, hola, hola. Bendiciones desde Puerto Rico. Bendiciones para ti también, cariño. Muchas gracias. Diviana Rita, buenas tardes desde Paraná, Argentina. Saludos, cariño. Muchas gracias. Jessica Balones. Hola, chicas. Feliz de conectarme nuevamente, cariño. Yulimari desde Chile. Gracias, cariño. Perdón, y Jessica Briones. Muchas gracias, Jessica. Miriam Giratín Aguilar. Saludan desde Mérida, Yucatán. Saludos. Saludos, cariño. Doris Ramírez, hola, Yucatán. Saludos desde Colombia. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Nancy Ochoa, me perdí el envío la semana pasada, pero ya lo vi después, hoy. Estoy presente. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Eso es lo importante. Algunos días no podemos estar, pero bueno, verlo, compartirlo. Esa es la idea. Así que muchas gracias. Gracias. Insisto, tenemos 100 likes, perdón, 100 conectados y 60 likes. Hoy me ha dado a mí por pedir que me dé el dedito arriba, corazoncito. Si queremos muchos corazones, activar todos nuestros corazones, a dar muestra de que estamos allí, a poner a palpitar ese corazón. Sí, sí. Iris Herrera, buenas tardes. Es primera vez que la veo. Saluditos desde Chile. Gracias, mi amor. Y te doy la bienvenida a este grupo macramero. Nos conectamos los viernes. Hacemos un diseño en vivo y nos animamos unas a otras. Ya saben que también pueden formar parte del grupo de Facebook, El Arte de Julieta. Y también seguirme, bueno, en Facebook, en Instagram, El Arte de Julieta. Mónica Sánchez, saludas con un emoji. Morgana Diseño, muy buenas noches. Buenas noches, amiga. Hola, chicas. Hace un montón que no me he podido comunicar. Me encanta volver a verlas. Gracias, cariño. Bienvenida. Verónica Espinosa, hola. Muy buenos días, Yuri y Mari. Me da mucho gusto verlas y aprender con tus viernes macramero. Tienes unas manos mágicas. Saludos desde California. Gracias, cariño. Muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Vivian Cosme, saludo a Yuri desde Puerto Rico. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias, cariño. Un abrazo. Gloria Roja Navarrete, Yuri. Hace rato que no te hablaba. No sé qué le pasa a mi celular. Gracias por todo lo que nos enseñas. Un abrazo desde Chile para ti y Mari. Dice Gloria Rojas. Gracias, cariño. Muchas gracias. Bueno, lo de los celulares, ya saben cómo es la tecnología. A veces va mucho más rápido que nosotros. Y a veces a mí me pasa lo mismo. Hace días se los comenté. Estos viernes macramero se los estoy haciendo con el primer teléfono que yo comencé a hacer. Viernes macramero no. Los videos de YouTube en el 2018. Bueno, estos videos los estoy haciendo con ese teléfono. Aunque tengo un teléfono nuevo, con una tecnología nueva, pues la tecnología me pasa así por encima. Entonces, para mí es más fácil hacerlo viernes macramero con este que con el otro, que es mucho más nuevo y de una mejor tecnología. Así que eso es lo que pasa. La tecnología va muy, muy rápido. Tenemos que tratar de adaptarnos a los tiempos, obviamente. Pero bueno, llegamos hasta donde podemos. Así que ánimo. Lucía Aranda, hola, Yuli. Saludos desde Chile. Gracias por lo que nos enseñan hoy. Bendiciones. Gracias, preciosa. Bueno, ya he dado la vuelta de nudos planos. Miren cómo han quedado. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y ahora nos vamos con mi queridísimo nudo festón. Que me encanta. Cuando me pregunten cuál es tu nudo favorito. El nudo festón. ¿Por qué? No sé. Pero me gusta. Pero me gusta. Y niña parecida, buenas tardes. Te saludo desde el sur de Belo Horizonte. Un abrazo. Estoy haciendo macramé. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Una buena lección para un viernes por la tarde. Hacer macramé. Siempre el macramé. Cuando tengamos esos espacios. Ay, no sé qué hacer hoy. No quiero ver la televisión. No tengo nada que leer. ¿Qué hago? ¿Macramé? Macramé es la mejor idea. Por favor. Todas hacer nudos. Todas hacer nudos. Nos relaja. Son diseños que podemos hacer y terminar el mismo día. No tenemos que estar muchos días haciendo un diseño. Queremos hacer algo. No sabemos qué hacer hoy. Pues nos ponemos a hacer macramé. Lo terminamos rápido. Tenemos que a un cumpleaños mañana. No sé qué regalar. Un diseño de macramé. Y lo hacemos hoy. Y lo tenemos listo para mañana. De muchos diseños que hagas. Puede ser que algunos no se valoren. Pero otros sí. Y de los que vendan. Bueno. Ya eso es otro tema. Estamos hablando hoy de la gente que lo hace. Porque le gusta. Porque le relaja. Porque quiere regalarlo a sus familiares y amigos. Ya del emprendimiento. Es otro tema. Bueno. Estoy haciendo el nudo festón. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y después cojo el primer nudo que hice aquí en el festón. Con esta cuerda del primer nudo. Es el que voy a llevar a la izquierda. De derecha a izquierda. Adriana Almirón. Hola. Muy buenas tardes. Yulimar. Y saludos desde Argentina. Buen fin de para todos. Gracias cariño. Igualmente. Aquí tenemos un fin de largo. Los chiquillos nos van al cole hasta el miércoles. Marca Soleidy. Saluda con emojis de aplauso. Mari. ¿Te acuerdas que el año pasado hicimos un especial de Halloween? Sí. Fue el año pasado con el antepasado. Fue el año pasado. Fue aquí en el taller. Nos pusimos. Este año estamos aburridas. Ay Mari. No, 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 no. Ya esto no me está gustando. Estamos, estamos cayendo. ¿Saben que estamos cayendo? En la monotonía. Porque resulta que el año pasado fue justo viernes. También, es verdad. Estábamos ahí con él. Todas las fesas. Sí. Mi cumpleaños también. Sí, sí, sí. También fue en esos carriles. Sí, es verdad. Entonces, daba justo. No es monotonía. No, amable. Por favor, si los grandes famosos caen en monotonía, no va a caer uno. Pero ellos no monetizan. Sí, eso es verdad. Rosa de la Prida. Buenas tardes, Yuli, María y todo el Grupo Macramero. Hoy estoy en una aldea de Lugo. Pero esté donde estén los viernes. Ay, qué bueno. Pero, ¿dónde? Por favor, dinos y cuéntanos, descríbenos dónde estás y cómo es esa aldea. Una aldea de Lugo, dicen. Qué guay, ¿eh? Nancy Ochoa. Me encanta. Hola, Yuli, me ganó hoy con la solicitud que dan los likes. Mi amor, muchas gracias. Es que, es que, como siempre lo dices, ya digo yo, yo también lo tengo que decir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les comento a la gente que se ha conectado ahora. Estamos haciendo una lámpara con un aro de 20 centímetros de diámetro. La puedes colgar en una esquinita, la puedes poner también en una lámpara, si lo prefieres. Lo que pasa es que, claro, para las lámparas de mesa vas a necesitar que el aro esté más profundo. Y para eso necesitarás una estructura especial para lámparas de mesa. Esta es más, como tiene el aro interior más alto, casi a la misma altura del aro exterior, es para lámparas colgantes. Si estás en España, esta lámpara, te puedo dejar el enlace, la puedes conseguir en Amazon. Es de 20 centímetros de diámetro. Se las dejaré luego en la cajita de la descripción. Y, Andrade, saludos desde Cartagena. Saludos, cariño. Gracias. Ángela Sánchez. Hola, Yuli Mari. Saludos desde Gran Canaria. Gracias por tus tutoriales. Besos. Gracias a ti, cariño. Mientras ustedes están, yo estoy. Yo sigo aquí. Me encanta. Me encantan estos viernes donde ustedes me están esperando, donde nosotras nos preparamos también. Es, bueno, parte de nuestro viernes. Yo leo en 8961. Hola desde Puerto Rico. Hola, cariño. Gracias. Iris Herrera. ¿Cómo la ubico en YouTube? Iris, ¿a dónde estás viendo por YouTube? Nos estás viendo en YouTube, cariño. El arte de Julieta. Tú pones el arte de Julieta en YouTube, en Google, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Yo voy a buscar. Yo voy a buscar. Sí, paga tu mía. Ay, bueno. En todas las redes sociales, en Google, en Hotmart, en Amazon. Bueno, tenemos así el corazón totalmente distribuido por todas partes. Pones el arte de Julieta. Ahora, YouTube, no sé a partir de cuándo, no sé si Mari tiene esa información, a partir de cuándo YouTube va a tener el arroba también, como lo tiene Facebook, como lo tiene Instagram. Y también arroba el arte de Julieta. Y también pueden seguir el canal de Mari. Mari tiene un canal, para que sepan, pero el canal de Mari es que Mari es muy poeta. Por eso es que yo la tengo aquí, para que le lean los mensajes, porque Mari es muy sentimental. Es una escritora, además, bueno, escritora, traductora. Ella me ayuda con las narraciones de mis libros, de mis posts. Entonces, bueno, ella tiene un canal de YouTube, bueno, y sus redes sociales también, Facebook, Instagram, donde van a conseguir contenido muy, muy emocional, Mari, ¿no? Es muy emocional. Sí, muy emocional. Muy emocional, es muy sentimental. Frases, reflexiones. Frases, reflexiones que te llegan directamente al corazón. Ay, de amor, ay, de desamor, ¿no, Mari? Ay, de desamor, de amor, de esperanza, todos los sentimientos que involucran las emociones de los seres humanos. Ah, bueno, háblanos un poquito más del canal, para que sepamos, porque hay mucha gente aquí que tiene ya... Ella me pone a mí en un compromiso, porque... Mari, tenemos, ¿cuánto tiempo ya escuchándote? Dos años, yo no sé cuánto tiene ya en el canal, este Viernes Macramero, tiene como dos años ya. Sí, ya estaré bien por cumplir los dos años. Claro, hay que mirar la fecha, porque hay que celebrarlo. Fue antes de Navidad, del 2020. ¿No estábamos en confinamiento? Sí. Claro, fue hace bastante. Seguro que alguien por ahí nos dice. Nos dice, sí. Y si ya pasamos los dos años, bueno, se nos pasó a celebrarlo. Entonces, Mari tiene un canal. Mari, descríbenos un poquito de tu canal, por favor. Ella dice que le pongo un compromiso, pero si tiene un canal, lo tiene que defender. Sí, me agarra por sorpresa. Bueno, ¿qué les puedo decir de mi canal? Que lo visiten. ¿Y de qué se trata el canal? Bueno, el canal tiene muchas variantes. También hago resúmenes de libros, de libros de tanto de autoayuda, crecimiento personal. Todo a mí siempre me ha apasionado, todo lo que involucre las emociones, los sentimientos, las conductas de las personas. Adoro las cartas. Hay cartas escritas por otras personas, cartas de amor, cartas... Todo lo que nos ayuda a nosotros a expresar es todo ese sentimiento que tenemos por dentro. Entonces, uno de los objetivos que quiero con mi canal es eso. Que eso será más adelante, para que juntos podamos expresar a través de las letras, escribir. Quizás cartas para nosotros mismos también. A veces queremos expresar algo y cuando empezamos a buscar esas ideas, esas palabras exactas en nuestra cabeza, se nos confunde. Entonces, al escribirla, ya nosotros tenemos una dirección de qué es lo que tenemos que decir o cómo lo queremos decir. Entonces, los invito de verdad, de corazón, a que le echen un vistazo. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en YouTube. Y muy pronto ya, el año que viene, sí me voy a lanzar con unos nuevos proyectos que ya les estaré anunciando a todos. Y muchísimas gracias. Inesperado totalmente, inesperado. Compartirlo con esta comunidad. Claro que sí. Son los viernes macrameros. Yo respeto mucho los espacios y sé que estos son los viernes macrameros. Pero ya ustedes tienen mucho tiempo escuchando esa voz que para mí, y ya ustedes lo saben, María es un apoyo. Sin ella, los viernes macrameros no pude ser los viernes macrameros porque yo no puedo hacer un tutorial y al mismo tiempo leer los mensajes. Ella lee los mensajes, además, yo no sé si ustedes saben, pero María es mi prima hermana, somos como hermanas. Porque cuando yo me quedaba, por ejemplo, en casa de mi abuela y ella vivía con su mamá y en casa de mi abuela o al ladito, yo estaba todo el tiempo detrás de ella. Y aunque ella parezca menor que yo, es mayor que yo. No te estoy, no es que te esté llamando mayor que yo, pero claro, ella es afortunada de que aparenta menos edad que yo. Siempre me dicen, ay, pero ella se ve tan joven y tú. Y yo, yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Porque, bueno, ella es menudita, es pequeñita, pero es mi prima hermana, pero somos como hermanas. Somos muy unidas. Y ella, bueno, se ha lanzado con su canal de YouTube también, pero es un canal muy sentimental. María es una narradora, escritora, y, bueno, le gusta mucho tocar las emociones. Y tiene este canal, ya les acabo de dejar el enlace por ahí para que la sigan. Y también, bueno, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Sentimiento y letras, by Mary. Como digo yo, be Mary. Be Mary, sí. Be Mary. Sentimiento y letras, be Mary. By Mary. Y Mary es esa persona que ustedes, que lee los mensajes. Ya ella tiene tiempo con este proyecto. Yo no les había querido hablar de él aún, pero, bueno, ha llegado el momento de hablar y... Y sorpresa. Y así, la he cogido así, porque nada está preparado. Como, María, te he empillado de sorpresa. Sí, señora. Bueno, pero como dices, todo se da justo en su momento. Y a mí me encantan las cosas así, que surgen naturales y salen mucho mejor. Bueno, y ya retomamos otra vez al macrame. ¿Por dónde vamos? Yo con los mensajes y tú. Ya yo he dado la vuelta completa a este festón y ahora voy a hacer un segundo nudo festón. En esta misma línea, exactamente igual. Voy a repetir un segundo nudo festón. Miren cómo va quedando. Y comentenme cosas del canal de Mary también, porque ya ustedes la conocen a ella. Siempre que saludan, dicen, saludo Julie y Mary. Y aunque Mary no salga mucho aquí en la pantalla, la escuchan. Si se ve negro un momento es porque voy a limpiar la camarita. Bueno, mientras Julie limpia la cámara, seguimos con los mensajes. Beatriz Muzzi. Hola, Julie. Recién me conecto. Feliz de nuevo viernes, Macramero. Beatriz de Santa Clara del Mar, Buenos Aires, Argentina. Elizabeth Jara, saluda a Colombia Molli. Andrea de Amira, saludo desde Rumania. ¡Wow! Saludos, cariño. Yo la primera vez que leo un saludo de... Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Andrea. Bienvenida. Gracias, cariño. Iris Maldonado, saludo desde Puerto Rico. Saludos, cariño. Muchas gracias. Le pregunto, ¿cómo se llama o cómo pido esos aros? Yo no sé dónde estás, pero si estás en España, voy a compartirles en la descripción el enlace de Amazon. Bueno, se los voy a dejar por aquí, que si lo quieres ver ahora mismo, bueno, ya puedes verlo ahora aquí. Te lo voy a dejar. Ese es el enlace de Amazon donde vas a conseguir estos aros. Se los acabo de dejar. Mira, una ventaja de tener el otro teléfono ahí disponible, Mario. Bueno, sí, sé. Janet Zapata, buenas tardes, Julie y Mari. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios. Gracias, mi amor. Lidia Nancy Carreño, hola desde Barranquilla, Colombia. Un fuerte abrazo, bendiciones. Abrazos para ti también. Muchas gracias. Mira, se han desbordado con los emojis. Ángela Calle, emojis de corazones rojos. Lidia Olave también, corazones rojos, rosas. Karina Carroso también, emojis. Carolina Sosa, muchos emojis. Sandra González, hola chica, por segunda vez con ustedes. Y me está encantando el macramé. Gracias por compartirlo. Dice Sandra González. Gracias, Sandra. Ya saben, hay mucha gente que ha llegado al canal porque alguien se lo ha recomendado. Ustedes también lo pueden recomendar compartiendo el enlace en sus redes sociales. Podemos llegar a muchísima más gente. El mundo es muy grande. Y hay mucha gente que tal vez necesite una terapia ocupacional, hacer algo, relajarse. Y el macramé es una excelente opción. No destruimos nada, no destruimos el país, el planeta. No le hacemos daño a nadie. Nos relajamos, hacemos algo bonito. Y bueno, disfrutamos de cada proceso, de cada paso. Y es muy gratificante cuando compartes una opción con un ser querido, una amiga, una vecina, tu hermana. Y se pueden citar para hacer macramé y una vez ven juntas los viernes macrameros o ven juntos los viernes macrameros. Ahí sería perfecto, Mari. Comunidades de los viernes macrameros por el mundo. Se reunieron tantas personas a ver los viernes macrameros. Bueno, ahí sí es verdad que me da algo a mí. Claro, siempre hay que buscar ocasiones para darnos tiempo a nosotros mismos, para consentirnos. Esa es la palabra exacta. Bueno, hace mucho tiempo que no hacemos. Hace mucho tiempo. La verdad es que últimamente estamos haciendo el tutorial y no estamos haciendo mucha dinámica. Pero, ¿te acuerdas cuando decíamos, qué te estás tomando? Etiquétame en Instagram. Bueno, yo hoy lo voy a hacer. Las que se quieran hacer una foto y etiquetarme en Instagram, lo estaré compartiendo en los stories. Lo estaré compartiendo cuando termine aquí, comparto el stories. Claro, después del recurso de la semana voy a seguir recibiendo fotos de gente que lo ve grabado. Pero la gente que lo comparta hoy, ahora mismo, antes de que terminemos, obviamente, lo voy a compartir a los stories. Me tienen que poner, obviamente, cuando se hagan la foto, tienen que poner arroba el arte de Julieta para que a mí me aparezca. Si no ponen arroba el arte de Julieta, a mí no me aparece. Pero ustedes pueden poner viendo el tutorial, disfrutando del viernes macramero, haciendo lo que me gusta los viernes. Una frase así, de esa, cuando uno ve algo que le gusta, ¿no? Lo comparten en sus stories y yo lo comparto en el mío. Me encantará verlo. Se pueden estar tomando un mate, un vino, una Coca-Cola, un café, lo que ustedes quieran. También de aprender. Recuerden que somos, gracias a YouTube, somos una comunidad global, donde nos permite conocer también las costumbres de cada región. Y no, porque a veces hablamos de un país y hablamos de forma general. Pero cuando nos escriben de esa región, y me encanta, por ejemplo, cuando me dicen, me acuerdo, Lidia, hola, Bahía Blanca, Argentina. O sea, yo me imagino ya un sitio específico dentro de esa Argentina tan grande. También, creo que fue el viernes pasado que nos describieron mucho. Cuando tú pediste que, el antepasado, que nos pedían, les pedimos que describieran sus lugares. Y lo más bonito que tenían en sus lugares, eso es espectacular, de verdad. Y es una forma de compartir, de conocernos mejor. Recuerden que lo bueno de estar comunicados de manera tan grande y en todos los países es que las diferencias se van acortando. Y cuando nosotros acortamos las diferencias, los corazones se acercan. Porque siempre lo desconocido nos causa miedo, temor, y tendemos a rechazarnos. Es algo natural. Pero cuando nosotros en verdad conocemos, nos acercamos, nuestros corazones se acercan. Y aquí todos tenemos algo en común. Todas las macrameras que se conectan los viernes y todas las personas que ven el canal de Yuli tienen algo en común, que es la pasión por los nudos. Que está en torno a esta hermosa técnica que es el macramé. Entonces, todas compartimos esta afición, la compartimos y nos hace sentir bien, nos hace sentir felices. Y recuerden que cada vez más tenemos que educar y hacer las cosas que nos hagan sentir bien. Y por supuesto, compartirlas con los demás. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, Mari. Mira, me deja sin palabras cuando hablo así. Pero es verdad, el macramé nos une. El macramé, estamos todos los viernes aquí fieles, viendo esta técnica que quizá hace algunos años no conocíamos ni sabíamos que existía. Y de alguna manera nos ha cambiado la vida, nos conecta, nos une. Me acuerdo que hace un tiempo en la página de Facebook, alguien hizo un comentario y dijo que creo que en su zona había alguien que hacía macramé. Contó una anécdota. Y hubo otra persona de su ciudad que le escribió, tú eres la hija o la hermana o no sé qué de esta persona. Sí, claro, yo la conozco, ella era mi amiga o es mi amiga y se conectaron dos personas que hacía años que no se conectaban. Y lo consiguieron a través de la página de Facebook. A mí me pareció eso tan bonito que a través de algo que puede ser para muchos algo tan simple como una técnica más o una artesanía, lo que quieran decir, va más allá, nos conecta. Y lo bonito de cualquier técnica o en este caso específico el macramé, que quizás lo empieces como eso, para relajarte, para pasar el tiempo. Pero son como esos matrimonios, vamos a decir, entre comillas, esos matrimonios arreglados que con el tiempo lo aprendes a amar. Sí. Se te muestra la pasión. Fíjate, en uno de los comentarios que hoy dice, deje que empecé, no he podido parar de hacerlo. Sí, sí. Porque has encontrado y al colocarle ese corazón, ese amor a lo que estás haciendo, bueno, las ideas te van a sobrar y siempre vas a tener tiempo para hacerlo. Sin duda. Bueno, seguimos. Con Beatriz Mussi, emojis de corazones. Es el corazón, no sé qué significa, miren, yo con los memoria y les tengo que confesar que estoy, pero que digo desactualizada, y con los me ven y se digan. Es el corazón que tiene una crucecita blanca en el medio. Te han enviado, pero muchísimos. Beatriz Mussi, Gloria Roja Navarrete. Dora María Castaño dice, saludos y bendiciones desde Medellín, un abrazo. Gracias, mi amor. Hola, soy Marcela Rita desde Córdoba, Argentina. Me encanta el matramín. Precioso trabajo. Gracias por compartir y bendiciones. Gracias, cariño. Nancy Ochoa nos comenta, yo compré unos armazones para hacer unas lámparas de mesa de noche y me inspiré en unos videos tuyos. Tienes mucha inspiración. Son divinas. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Pili te saluda y dice, hola chicas, acabo de llegar del baile. Qué bueno, mi amiga Pili, por favor. Ella, bueno, es que cada vez que me escribe un mensaje o me manda cualquier inspiración, porque ella siempre me manda ideas, siempre. Y yo digo, siempre tengo que ir a Madrid, tengo que ir a Madrid, por favor, tengo que ir a Madrid porque sé que voy a aprender muchísimo con Pili. Tengo muchas ganas de ir y verte, cariño. No había podido ir. Primero era por el COVID. Ahora no tengo excusas, lo sé, no tengo excusas. El año que viene va a ser el momento, estoy segura. A ver si sale un taller o algo en Madrid para ir. Morgana Diseños nos dice, para las que se están integrando más tarde, es una lámpara a aros de 20 centímetros, 42 cuerdas de metro y medio de 3 milímetros. Gracias, cariño. Gracias. Siempre atenta y mira las medidas exactas, los materiales exactos. Muchísimas gracias, Morgana. Gracias, mi amor. Laura Altamirano, mi nudo favorito es el Nudo Alondra, porque es siempre el inicio de algo nuevo. Sí, y a Laura la consigues precisamente en Instagram como Nudo Alondra. Ese es su Instagram. Soy la Berta González Pineda, interesantes y bonitos los viernes macrameos. Buenos proyectos, saludos desde Italia. Muchas gracias, Italia. Allá es donde Mari y yo queremos ir. Mari y yo nos queremos ir a una escapada a Italia. ¿A dónde nos vamos, Mari? ¿A Sicilia? A Florencia. A donde nos lleva el barco. Nosotros nos montamos en ese barco y decimos, déjenos en Italia. Usted va a ver dónde nos va. Ahí, en la esquina. Cogemos aquí en el Mediterráneo. Cuando nos digan ya llegamos. Bueno, voy a continuar con este nudo festón. Fíjense que estos dos nudos vienen en la misma dirección. No he cruzado aquí, sino que vienen en la misma dirección. Entonces voy a seguir avanzando hacia el centro y después este que está cortado, este y este van a seguir todos la misma dirección. Y este que viene de izquierda a derecha va a ir cortado con este que va a venir de derecha a izquierda. Voy a tratar de que me queden, por supuesto, en esta misma línea. Julia Torres. Hola, Juli y Mari. Un gusto saludarlas y estar juntas otro viernes aprendiendo y divirtiéndonos. Cariño, desde Uruguay. Muchas gracias, cariño. Lili Alandete. Hola, saludos desde Cartagena, Colombia. Me fascina el macramé. Quiero hacer un bolso para llevar el termo de agua para mis hijas. Pero no sé cómo iniciar el fondo. Tengo un tutorial de un bolso para, creo que se llama para botella de agua. No termo, sino botella. Palmera Pizarro. Buenas tardes a todos. Qué belleza. Saludos desde Quilón, Chile. Muchas gracias. Hola, bellas mujeres creativas. Saludos desde Buenos Aires. Dice Maldite. Gracias, cariño. María Fernanda Contreras. Hola, Juli y Mari. Besos desde Barranquilla, Colombia. Besos para ti también, cariño. Muchas gracias. Patricia Arribal. Buenas tardes. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Besos, cariño. Lida Moreno de Santiago de Chile. Un gran saludo de corazón. Mi nombre es Lida y la sigo cuando empezó la pandemia. Qué bueno. Te has bendido mucho. Gracias. Gracias, cariño. Bueno, fíjense que he seguido este nudo festón aquí y este de aquí cortado, por supuesto, aquí porque va a ser este mismo aquí. Y esto lo voy a repetir en toda la vuelta de la lámpara. Gemaranda, hola. Saludos desde España. Muy bien. Fin de semana y muchas gracias. Gracias, cariño. Lucrecia Alejandra. Hola, buenas tardes. Se espera con ansias a que llegue el viernes para estar todas conectadas. Gracias, cariño. Mónica Lidia. Hola, buenas tardes, chicas. Recién me conecto desde Timbue, Santa Fe, Argentina. Deben activar la campanita de las notificaciones para que les llegue el mensaje cuando me conecto. No se pierdan ningún detalle. Jenny de la Fuente. Hola desde Barranquilla, Colombia. Gracias por esos tutoriales. Bendiciones. Gracias, mi amor. Sandra Ferro. La salud es de Costa Atlántica, Buenos Aires, Argentina. Me encantan las arañas. Les decimos acá iluminación para el techo. Tenés razón. Es muy relajante hacer una cami. Gracias, profe. Gracias, cariño. Ana Rojas Rías. Hola, Yuli. Qué rico es volver a verte desde Chile. Gracias, cariño. Victoria Ortega. Gracias, gracias, Yuli. Me encantan. Ya... Y es... Ya sé. Y es con un tutorial tuyo. Claudia Patricia. Hola, un saludo desde Colombia. Gracias por tus lindas enseñanzas. Gracias. Gracias a ti por conectarte, cariño. Nancy Ochoa. Toda la creatividad es de familia. Que no se pierda nunca. No, no, no. Y transmitir todo lo que se pueda. Hola, saludos desde Barranquilla, Colombia. Quisiera preguntarte cómo podía lavar una pieza de lámpara en macramé que ya está sucia. ¿Se puede meter en la lavadora? Saludos y bendiciones. Yo tengo lámparas que les juro que las hice hace cuatro años cuando empecé a hacer macramé y no se... Es que cómo podemos ensuciar una lámpara. A menos de que la tengamos al aire libre. Cuando la lámpara está al aire libre tenemos que tratar de limpiarla con un plomero. Yo quiero tratar de que el polvo no se le quede como muy pegado. Pero de resto, si es el sucio, ¿qué sucio puede tener? Yo, por ejemplo, el sucio yo lo puedo... me lo puedo imaginar en una cortina. Y se lava... en el caso de la cortina se lava la cortina completa. Pero si es una pieza como una lámpara que tiene un sucio específico en una parte, lavo solo la parte. Pero la lámpara, por ejemplo, la lámpara yo no la meto en la lavadora. ¿Cómo metería una cortina? No, y si hablamos de lámpara debe estar en una estructura de metal que me imagino que no puede meterse dentro. No, no, no. La lámpara... No puede meterse dentro de la lavadora esa estructura de metal. Tendrás que lavar la zona que se ensució de alguna manera. Tal vez, no sé si fue que se te cayó o no sé qué fue lo que le pasó. Pero... Y si es polvo, se lo quitas con un plomero. Las lámparas es que... Bueno, las lámparas son delicadas porque en este caso esta lámpara es de cuerda de algodón. Pero yo tengo clientes que tienen restaurantes al aire libre y no han tenido nunca ningún problema con que se les ensucie la lámpara. Hay aire y lo que hacen es que, bueno, si tienen un poco de polvo se lo quitan, pero poco más. Valeria Scarlett, saludos a todas desde Chile, tercera región de Atacama, donde florece el desierto. Qué bonito, como describe ella. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Adriana, dice... Hola, gracias por compartir tus conocimientos. Maritza, desde Medellín, Colombia. Gracias, Maritza. Un abrazo. Belinda Román, saludos desde Puerto Rico. Saludos, cariño. Caro Bayú, hola, Yuli Mari, desde Mendoza, Argentina. Una alegría ver el tutorial en vivo. Bendiciones para ustedes. Gracias, cariño. Aquí estamos los viernes. Recuerda que lo puedes compartir en tus redes sociales. El enlace lo puedes poner en tu Facebook si deseas, para que más gente se pueda conectar y aprender del arte de los nudos. A ver, cariño. Felicitaciones, Mari, por tu canal. Muchísimas gracias. Lucrecia, Alejandra, ya la estoy siguiendo. Ay, muchísimas gracias. Qué pena. ¿Por qué pena? Si te lanzaste con un canal, no puedes tener pena. No me conocen. Tengo seguidores, pero no me conocen. Bueno, pero ya te van a conocer. Ella, mira, dice que le da pena. Si ella tiene un canal, ella tiene que saber que mucha gente la va a seguir y van a ver que es un canal de muchas emociones. María Castilla, buenas tardes a todos. Hoy me he dormido, pero ya estoy aquí. Bueno, María, ya. Qué bueno para despertarte. Sí. A ver, dice Jenny de la Fuente, ¿qué calibre tienen las cuerdas y cuánto de largo? Morgana, ¿no? ¿Refrescó? Sí. Son de tres milímetros y el largo es de uno y medio. Rosa Bravo, hola desde Vallablanca, provincia de Buenos Aires. Acá estoy preparando un trabajito tuyo que vi en otro tutorial y me encanta lo que haces. Un abrazo. Qué bueno, cariño. Me alegro. Roselinda Marquez, buenas tardes, gente linda. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes para las dos. Gracias por enseñarnos. Gracias. Roselinda Marquez, saluda desde Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias. Nancy Ochoa te comenta, yo comparto todos los videos que veo tuyos. Gracias, mi amor. Ahí tengo varias amigas enamoradas del macramé. Qué bueno. Gracias, cariño. Edith Baena, bendiciones de Ulimar y para todo el grupo. Muchas gracias. A ver, Sandra González dice, suscrita con Mar y después de aquí voy a ver si me dice, me encanta el poema y aprender. Muchísimas gracias, Sandra. Y en los videos tienes también los enlaces para que le dices un vistazo a la página de YouTube, donde hay contenido adicional a lo que publico en YouTube. A la página de Fego. Alejandra Álvarez, hola, saludos, soy de Chile, pero vivo en Ginebra, viéndote y disfrutando un rico té de jengibre con canela. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mi amor. Ya sabe, háganse la foto y la publican en Instagram y los estaré compartiendo. Si quieren, bueno, que los comparta, por supuesto. Isabel Rodríguez, hola, desde Madrid, España. Saludos, cariño. Gracias. Nancy Ochoa dice, los plazos que hiciste esta semana ya estoy cortando cuerdas para hacer unos. Como siempre te digo, en el arte de Patramé tú eres la mejor de misiones. Gracias, cariño, gracias. Aquí dicen, si vienes a Madrid, me apunto. Sí, vamos a ver si hacemos un grupo. Vamos a ver si Pili se anima a buscarme un sitio, porque ella es la maestra para eso, para buscarme un sitio e irme a Madrid a dar un taller. Ángela Calle, ustedes siempre inspiran a hacer muchas cosas. Mil gracias. Gracias. Gracias, claro que sí. Se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Roma Montenegro, muchas gracias a todos. Yulimari, muy bellos sus trabajos. Muchas gracias, cariño. Isabel Rodríguez Oval dice, hola, me gustaría conocer a alguien de aquí, desde Madrid, España, que haga matramé. Bueno, ya les estoy diciendo, si sale algo, me voy a Madrid. Marta, buenas tardes, desde Buenos Aires. Recién llego de trabajar. Ay, Mari, se me va a apagar el teléfono. ¿Y no traes este cargador? Yo no tengo cargador para este teléfono. Oh, my God. Bueno, miren cómo queda, miren cómo queda. Vamos a hacer hoy, de verdad. Vamos a hacer, miren esto, lo bonito que queda. Nos vamos a despedir así de una forma brusca. Y atrevida, y así. Ruda, Mari. Miren, miren cómo queda. Lo que voy a hacer es que mañana les voy a compartir el... Les voy a poner una bombilla y se los pongo ahí en foto. Este es, así queda el diseño, queda así. Recuerden que el diámetro es de 20 centímetros de diámetro y el resultado es este. Lo único que me faltó fue este trocito, este de aquí, pero ya. Bueno, sé que se me va a apagar porque me acaba de decir que tengo 5%. Muchos besos, despídete, Mari, antes de que se apague. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana a todas. Besos, cariño, gracias. Y gracias a todas las que están dejando mensajes. Besos, nos vemos el próximo viernes. Ay, pesada.